¡Vamos! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí a Joel! ¡Voy aquí a Joel! ¡Jole, voy aquí! ¡Jole, voy aquí! ¿Voy aquí, Floribaldén? ¡Voy aquí! ¡Ya esco! Fijo, nuestra primera planta preeminina pues... ¡Voy aquí! Él también velo con Jesús. ¡Voy aquí! ¡H-h-h... ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! Épalo yo ahí tengo... Fuey, ya, decemeci! Ahí me cuesta, Joel! Joel, coito creme yo... He quesole coo he caí Joel, Erick, ya, ya, debería dar dinero ya... Yo lo he. ¡Quítate, carajo! ¡Vamos! ¿No? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee Uh.... Duel πάλι, ¿Pu cheese, tamper? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¿Pu cheese? ¡Gracias!